¿Qué pasa con los jugos en polvo? ¿Están prohibidos? Bueno, desde el punto de vista evidentemente natural, obviamente que no debiera consumirse. O sea, si yo tuviera la potestad y tuviera la autoridad como para, digamos, determinar, evidentemente yo en ningún minuto. Yo prefiero jugos de frutas, y lo mejor es del momento. O sea, se prepara y se consume. Ustedes han visto, por ejemplo, en distintos puntos de acá de Santiago, que se instalan unos jóvenes con sus jugueras y preparan así al instante el jugo, ya a gusto de uno, incluso con algunos endulzantes que son muy bien tolerables, como la stevia, por ejemplo. O la sucralosa, en alguna medida. Oiga, ahora, usted lo que dice... Si estevia no es partamen. No me deja llamar la atención, siguiendo el ciclo de la naturaleza, como cuando se acerca el invierno hay más preponderancia de cítrico. Es como si nos dijeran, sánate con nosotros. Así porque prepárate, digamos, y limpia tu cuerpo, ya que llegó la estación, digamos. Bueno, evidentemente es así. O sea, si analizamos que generalmente las frutas más diuréticas de mayor jugo son en la época de verano. Y viene la época, digamos, de invierno. Ya en esta época aparecen los limones, las limas, todos los cítricos en general. Y eso es para, evidentemente, porque tu cuerpo necesita diariamente una dosis el equivalente a dos a tres limones, diario. Con eso podemos establecer el sistema inmune. No se olvide que el limón es un gran antioxidante. Así es. Ya, ustedes pueden preparar una palta, le echan unos juguitos de limón y no se pone negra. Exacto. Los negros son los radicales libres. Exacto. Doctor, una pregunta. Perdone que lo interrumpa y Julita a lo mejor me puede corroborar en esto. Yo una vez fui al gastroenterólogo, una persona, qué sé yo, una eminencia en este país y me determinó, mientras tanto se hacían los exámenes, como dice Felipe, pues te mandan a hacer los exámenes primero. Ya. Me determinó una dieta, pero me la determinó en base a mi árbol genealógico. Quiere decir que desde dónde venía mi familia, cuál era el origen, era la forma en que yo me tenía que alimentar. O sea, la raza, una, y segundo, el lugar geográfico. Quiere decir que mi gente, cuando yo le dije, era cercana a la costa y me dice que mi alimentación tenía que ser mediterránea. Yo seguí el patrón de él y efectivamente, terminando la primera semana, la sensación física de mi cuerpo, efectivamente me dio una, me dice, busca en internet la característica del lugar y vaya a ver todos los alimentos que están asociados a la zona y también las proteínas, tanto como, qué sé yo, los chanchos, los peces, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me cambió muchísimo la alimentación. Eso es tan así, y ojo que después yo visité nutrición inteligente, que es otra forma, y que a través del genotipo a uno le determinan lo que tiene que comer y que no, porque este plato, perdón que lo tome así, este plato de fruta que parece muy saludable... Parecerá ser sano para todo. Exacto, pero para mí a lo mejor esta manzana de color rojo es dañina a diferencia de este color verde. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos...? Bueno, generalmente... O sea, que sea un trabajo muy minucioso. Claro, claro, lo ideal sería, digamos, como dije delante, si bien es cierto que la historia registra que cuando llegaron los conquistadores acá a América, entre ellos está Dangerats, que está en internet, en fin, está toda la información, se encuentra con la gran sorpresa que en América, en las Indias, no habían vacas, no habían cerdos, no habían puercos, no habían perros, no habían caballos. Y la salud estaba a raudales en las etnias nativas de toda Hispanoamérica. Era gente más estilizada. Claro, y morían por viejo, como lo establece la ley natural. Ahora, hemos estado hablando de los alimentos que deberíamos evitar, pero ¿qué alimentos deberíamos consumir precisamente para prevenir al Alzheimer y de qué forma? Bueno, sabemos, evidentemente, que... Bueno, sabemos perfectamente que todos los que son derivados de las carnes, envejecen y provocan estos cuadros. Por ejemplo, es común, dentro de la mitología popular, decir que para componer el cuerpo comerse un buen mariscal, y seguir la jarana y las siguientes horas. Son reponedores. Eso es un estímulo pasajero, corto. Es mentira, entonces. No parte de la mitología, porque después vienen los efectos en el mediano y largo plazo. Y ahí tenemos los problemas de disfunciones sexuales. Por ejemplo, tenemos problemas cardíacos, tenemos problemas, qué sé yo, a nivel, digamos, circulatorio. No se olvide que la primera causa de muerte acá en Chile, en Hispanoamérica, es de origen circulatorio. Y se confirma lo que anuncié delante. O sea, usted está diciendo que las personas que en definitiva se dan un gran festín en una noche y al día siguiente consumen colesterol al máximo, como es el marisco o cierto tipo de marisco, están asociando, porque en la noche el alcohol es un azúcar que es la más rápida que se absorbe en el cuerpo. Y al día siguiente, si yo le agrego grasa a eso, estamos juntando un pegamento y fijamos la grasa. Va a tener una subida rápida y después apagar los consecuencias. Es cosa que ustedes vean la calidad de, digamos, y las estadísticas que entrega el propio Ministerio de Salud. O sea, el hígado graso está a la orden del día. Y es gente joven. Estadística a mediano, estoy hablando a 5 o 10 años, la tasa de incidencia en problemas de hipertensión, problemas de diabetes, pero es brutal. Pero Juan Alberto, ¿qué recomienda usted para evitar el Alzheimer? Por ejemplo, comer un día a la semana solo fruta. Segundo, diariamente, consumir por lo menos una capsulita, una tabletita de levadura de cerveza. Es fundamental por el alto complejo de vitamina B completo. Tercero, ojalá consumir germen de trigo, que es rico en vitamina E, todos los días. Cuarto, consumir aceitunas originales. Y por supuesto, el aceite de oliva. ¿En serio? La excelencia debe ser una práctica, digamos... Habitual. Habitual, diaria. Si ustedes van a un restaurante, a mí muchas veces me han pasado yo hoy, lo primero que pido es el aceite de oliva. Y una potente ensalada. Y ahí en el tema de la ensalada y la fruta hay otro aspecto. Aquí yo estoy mirando una manzana que no debiera estar acá. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La sacamos al tiro? La rojita. No, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está aquí, digamos. ¡Oh! ¡Pero, Julita! ¡Pero tenía que estar a cabo! Mira, y acá hay otra. Pero si esto no es béisbol. Parece que usted es carácter. Es que la iglesia no... Pancho, ¿un ojo menos? ¿Y ahora dos menos? Las manzanas bases son la verde, la delicia y la richa. Y la coji, ¿no? ¿Por qué la roja? ¿Cuál es el problema que tiene la roja? Lo que pasa es que ellos están manipulados genéticamente, están calculados. Dígalo. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces eso va a incidir en nuestra situación. Por ejemplo, un diabético yo no le puedo recomendarle esa manzana, pero sí le recomiendo esa. Sí puede consumir la manzana richa y sí puede consumir la manzana delicia. Respecto a las uvas, que los diabéticos incluso también les es muy rico con los componentes, es un alimento diría lo más completo. Estoy hablando de las uvas bases. Sí. ¿Cuáles son las uvas bases? Las con pepa. ¿Ya? Eso. Y con los viejos gruesos. Eso. O viejo grueso. La negra. Me encanta. Que se perdió. Está el parrón clásico de la casa de la casa media de este país. A mí me encanta, perdón, por favor, respeto. A mí me encanta el plátano y lo como diariamente. Por favor, respeto. Y por lo menos uno en la mañana y otro en la tarde. ¿Respeto a quién? Ya. En serio. Ahora, si se puede consumir, considerando que es de la región de acá. Porque esto viene directamente de Ecuador. De Ecuador, claro. Yo le digo que lo ideal sería, bueno, de preferencia, me quedo con la fruta nuestra. Y sabe que el plátano, bueno, ¿qué calorías? Aportará un 70, 65% de calorías. ¿Qué importa? Nada. Nada mismo. Entonces, un día completo de frutas. Eso. Aceite de oliva. Eso. Aceitunas originales. Esas, las que vienen del norte. ¿Qué más? El germen de trigo. Germen de trigo. Ojalá, ahora que estamos en la época, darle duro todos los días a comerse unos dos a tres manzanas diarias. ¿Ya? El jugo de limón de tres limones o dos limones diario. Y si es posible, al jugo de limón agregarlo, adicionarle un dientecito de ajo, mucho mejor. ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Me gustó eso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Aquí yo tengo naturales, además! Yo me... ...todas las mañanas. ¡Ah! ¡Ah! Pero no es mañanas. ¡Mariana, el corazón! Me dijeron que era bueno para el colesterol. Bueno, ya los estudios hoy día, cosas que ustedes se metan en internet, los estudios de las propiedades medicinales que tiene el ajo, que es de origen, yo diría, milenario, para qué le digo, el ají de cacho cabra tiene múltiples propiedades, pero tiene un componente que le altera la función. Tiene incluso propiedades anticancerígenas, fíjese, el ají cacho cabra. Solamente el problema es que tiene ese componente que es picante, que provoca irritación. Irritación, provoca eso. Incluso, le digo más, tiene propiedades afro y psíacas también. ¡Toma! ¡Vera! Por eso es el cacho de cabra. Me queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros. Ya hemos escuchado, de verdad, qué alimentos consumir y qué alimentos evitar para combatir y, por supuesto, prevenir el Alzheimer.